Vamos a poner los silent blocks, las gomas, para que no vibre la máquina y evitar también ruidos. Entonces vamos a medir la separación que hay entre pata y pata. Y aquí tenemos de agujero a agujero aproximadamente unos 28. Luego, hay que contar que desde la pared debemos dejar un espacio para que la máquina respire. Esos centímetros son los que nos diga el fabricante, lo que nos diga las instrucciones de montaje. Nosotros ahora vamos a dejar 10 centímetros. Entonces, esta iría a 10 centímetros y la siguiente 28. Pues entonces la siguiente irá a 38. ¿No es eso? A 38. A 10. Y a 38. ¿Vale? De todos modos, todavía no lo apretamos el todo. Vamos a colocar arandela y tuerca por debajo. Siempre colocamos la arandela y la tuerca juntos. La arandela es importante para que haga también, que no se cuele la tuerca por el agujero, eso también. Pero así hace más fuerza porque hay más superficie de unión, más superficie de contacto. Vale, estos dos ya los tenemos. Ahora nosotros dos. Lo mismo, a 10 y a 28. O sea que, a 10 y a 38. A 10. Y a 30 y 8. ¿Vale? A 10. Y a 38. Si lo medimos muy bien, pues no hace falta ya dejarlo suelto. Lo podemos apretar directamente. Yo lo aprieto solamente un poco, que pueda moverlo con la mano si hace falta, pero que no se mueva muy fácilmente. Si la máquina es un poco grande, pues los soportes son más grandes y también los silenblocks, las gomas, son más grandes. Las gomas van como hemos visto el otro día. Si la máquina es más grande, el silenblock es más robusto, más grande también. Y la goma debe amortiguar bien la vibración. Entonces no hace falta apretar muchísimo, solo un poco. ¿Vale? Porque incluso si lo aprietas demasiado, lo rompes incluso. ¿Vale? Entonces ya tenemos aquí esto. ¿Vale? Ahora vamos a subir la máquina. El lado que más pesa es este del compresor. Esta es muy ligera. No pesa casi. Entre dos, con cuidado. La espalda recta. Y encajamos. De lado hacia atrás. ¿Vale? Así ya nos ha quedado muy bien. Pues ya podemos entonces poner las tuercas. Si hace falta, todavía se puede mover. ¿Eh? Ya podemos poner las tuercas. Vale. Pues primero las pondremos con la mano hasta el final. Y luego ya apretaremos el todo. Siempre con la mano hasta el final. Si con la mano no pasa, es porque hay algún problema o alguna cosa está mal. Seguramente la rosca o la tuerca se ha pasado. Mira, ahora por aquí detrás. A ver. Ahí detrás. Dale detrás. Y ahora que ya lo tenemos puesto, pues ahora vamos a apretar. Podemos apretar de varias formas. Con una llave de tubo o con una como esta, que también es de tubo, pero de carraca, ¿no? De trinquete, de carraca. Pues con esta también podemos apretar muy bien. Con máquina incluso podríamos también apretar, ¿no? Con esta. Y no demasiado. Cuando ya está un poco fuerte, me paro. Arriba también podría apretar con la llave fija. En este caso, como es métrica 8, la llave 13. Podría apretar muy bien con la llave fija. Y hasta que esté un poquito fuerte. No me paso tampoco. Y aquí lo mismo también podría apretar con la llave de carraca. Y aquí arriba, si me cabe, podría utilizar esta, que también es de carraca. De estrella y de carraca. Y ahora me faltan solo los de atrás. Los de atrás. Con esta de carraca. Pues apretar muy bien. El de abajo. El de abajo. Y el de abajo. Y el de arriba, pues con cualquiera de las dos. Con la de tubo. De carraca. También es una buena opción. En resumen. Puedo apretar. Incluso con llave inglesa. Más o menos aquí podría apretar. Allá atrás no. Porque ya hay poco espacio. ¿Vale? Pero en resumen. Puedo apretar. De tres formas. Con esta, que tiene carraca. También es una buena idea. Esta para quitar. También. O para poner. Se gira ahí. Y para poner. ¿Vale? Pues ya está. Con esto. Ya tenemos. La máquina puesta. Dependiendo de la máquina. Ponemos unos soportes más grandes o más pequeños. Aquí se podría haber puesto quizá unos un poquito más pequeños. Y faltaría. De todos modos. Poner aquí. En los soportes. Algunos tacos y tornillos más a la pared. Aquí solo hemos puesto dos. Porque como esta máquina es de muestra. Que no funciona. Para ver. Y ensayar. Cómo se ponen los tornillos. ¿Vale? Si. Si tuvieras. Necesidad. Y tuvieras dudas. De que esto. Ha quedado suficientemente fuerte. Pues. Podrías incluso poner doble tuerca. Doble tuerca. Y esto. Apretando las dos. Eso. Ya no se va a escapar nunca. Eso. No. No se escapan nunca. ¿Eh? Pero. Poniendo dos. Está claro. Que una hace contra la otra fuerza. Y eso ya se queda fortísimo. ¿Vale? Pero esto. No hace falta. ¿Eh? Es una cosa que. Se queda muy fuerte. Pero no es. No es necesario normalmente. ¿Vale? La voy a quitar. ¿Vale? Así ya. Tendríamos la máquina exterior. Colgada.